El viernes 19 de noviembre una delegación de la custodia de Tierra Santa fue recibida en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Acompañaron a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Estefan Milovich, director de Patrimonio Cultural de la Custodia, y Fray Roger Marchal, comisario para Francia y Bélgica. Tras una visita privada, Fray Patón se reunió con la presidenta de la Biblioteca y la Delegación de Relaciones Internacionales. Las partes han firmado un acuerdo que pronto permitirá que los fondos de la custodia estén presentes en el portal gratuito Bibliotecas de Oriente. Es muy importante no solo preservar y conservar estos bienes culturales, sino también darlos a conocer, para que investigadores y aficionados tengan acceso a ellos. Para ello hemos creado una biblioteca digital común y compartida con la Biblioteca de France, en una colección denominada Patrimonio Compartido, dedicada a las Bibliotecas de Oriente. Poder trabajar con la custodia en este proyecto ha sido muy importante para nosotros. El custodio continuó su visita a París con un monumento de oración ecuménica, con motivo de la fiesta del traslado y veneración de las reliquias de Santa Elena en la iglesia de Saint-Lé Saint-Gilles, la iglesia de los Caballeros del Santo Sepulcro en Francia. A continuación celebró la Eucaristía junto a Monseñor Emmanuel Thuat, el nuevo vicario general de París, y oró junto a los caballeros y damas de la lugartenencia francesa por los cristianos de Tierra Santa. El acto central de la visita fue la conferencia por el centenario de la revista Tierra Santa, El gran auditorio del Colegio de los Bernardinos acogió a una decena de ponentes de diferentes países y alrededor de 150 invitados. Me ha emocionado la cordialidad de este evento, un ambiente agradable no solo para la ocasión especial, sino porque sentimos que el proyecto de la revista, sus opciones editoriales, su historia han creado una verdadera comunidad. En este modo se ha creado, podríamos decir, un ligado entre la presencia francescana en Francia, la custodia de Tierra Santa y la iglesia local. Podemos decir que se ha reforzado el vínculo entre la presencia franciscana en Francia, la custodia de Tierra Santa y la iglesia de Francia. Me ha emocionado hoy como ayer la cálida acogida a la custodia y a sus iniciativas. Me ha impresionado las palabras finales de María Armel, nuestra editora en jefe que nos ha recordado que la revista trata de poner en palabras el capítulo 16 de la regla, no ovulada de San Francisco, capítulo que para nosotros los frailes de la custodia es un punto de referencia para nuestra misión. Sentir que este mismo estilo de vida propuesto por San Francisco también se expresa en la revista me hace feliz. Es nuestra identidad. En los tratos de la custodia tenemos como punto de referencia para nuestra misión. Sentir que este mismo estilo propuesto por San Francisco viene también declinado a través de la misma revista me parece una cosa muy bella porque esta es nuestra identidad. Gracias por ver el video.